Que además su cuerpo está reaccionando muy bien, lo que me da muchísimo gusto, pero bueno. Tras recibir mala noticia tras mala noticia, Toño Mauri por fin ve una luz al final del túnel. A poco más de medio año de haber salido del hospital, luego de haber tenido un doble trasplante de pulmón, Toño Mauri por fin regresará a trabajar. Por más de ocho meses el actor tuvo fuertes complicaciones debido a su contagio de la enfermedad mundial. A octubre empezamos y ya tengo autorización para decirlo. A través de una pequeña entrevista para Ventaneando, el actor Alberto Estrella adelantó uno que otro detalle acerca de Mariachi, el nuevo proyecto donde estará trabajando, junto con grandes estrellas como Pedrito Fernández, Vadir Derbez, Consuelo Duval, Natalia Jiménez, al igual que con Toño Mauri quien estará produciendo este increíble proyecto. En donde Toño Mauri como productor estaba participando que se tuvo que parar. Esta serie no solamente se encontraba en pausa debido a la actual situación sanitaria, sino también por lo ocurrido con la salud de Toño Mauri. Él tuvo que ser completamente alejado de la producción para poder recuperarse al 100%. En esta entrevista Alberto nos compartió la gran emoción que le provoca este proyecto de Mariachi. Alberto dio a conocer que es un proyecto que está muy bien escrito y que además tiene un elenco sensacional. Alberto también reveló que ha tenido la oportunidad de hablar con Toño Mauri en diferentes ocasiones y nos cuenta cómo lo ha visto. Por estos medios y lo veo muy bien, lo veo. Alberto dijo que Toño está muy fuerte, muy consciente, que obviamente comenta que ya estando en la producción él tendrá que seguir haciéndose chequeos por lo del doble trasplante de pulmón, pero que hasta el día de hoy es algo que su cuerpo ha tenido muy buena reacción. Días atrás Toño Mauri reveló a través de una entrevista con Sale El Sol que el gobierno de Estados Unidos dio a conocer que le tendrán que aplicar una tercera dosis del medicamento en contra de la enfermedad mundial. Esto debido a que las defensas en su cuerpo están muy bajas. Toño se dijo completamente de acuerdo con esta decisión, asegurando que ya está listo para cuando le toque la aplicación. Asimismo afirmó que va excelentemente bien con su recuperación y que además está tomando las precauciones necesarias por el repunte actual de la situación. Toño Mauri salió de un hospital de Miami después de haber estado ocho meses internado. El actor estuvo cuatro de los ocho meses en coma. Obviamente durante todo este tiempo estuvo separado de su familia. Durante su estadía en el hospital el actor requirió de un doble trasplante de pulmón. Esto generó muchísima controversia debido a que aseguraban que Toño Mauri había utilizado influencias en Estados Unidos para lograr conseguirlo. El actor a través de diferentes medios de comunicación salió a aclarar todo. Él dijo que en el hospital, al igual que todo el mundo, lo trataron como un paciente más que lo pusieron en lista de espera y que afortunadamente pudo obtener los pulmones que él necesitaba y que además eran compatibles. Ojalá que muy pronto nos den a conocer más información acerca de la nueva producción, en la cual estará trabajando Toño Mauri. Tan solo con el nombre Mariachis me genera mucha emoción. Además, imagínate nada más los bellos paisajes que tendrán de Jalisco. Definitivamente no nos la podemos perder. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.